Bienvenidos una semana más a Hermanaco, inauguramos cabecera, también imagen en esta temporada desde esta semana, como han podido comprobar, en la que, bueno, como ya lo saben, cada miércoles repasamos lo que sucede en el mundo cofrade de Antequera y Comarca. Hoy vamos a repasar todo lo que hemos vivido en los últimos días, pero también lo que vamos a tener próximamente. Ya saben que Bobadilla Estación se convierte en toda una capital de lo que es el mundo cofrade en tan solo unos días, cuando llega el mes de octubre y hoy nos van a visitar la presidenta de la entidad local autónoma y también desde la hermandad de los Dolores de Bobadilla Estación para hablar de esta nueva cita que además este año amplían un día más, será del 6 al 8 de octubre. No se lo pierdan porque hoy les vamos a contar todos los detalles. Vamos a también celebrar la festividad de San Miguel con la hermandad del Rocío, que el pasado fin de semana realizaban rosario público por las calles de Antequera con sus impecados y vamos a hablarles también de una iniciativa solidaria que se va a desarrollar este viernes, una vigilia de oración en la que desde los grupos cristianos, Shalajim y también Tibi Credo van a poner su nota musical de oración y vamos a hablar con ellos también de esta actividad. Son algunos de los contenidos de nuestro programa de esta semana, comenzamos repasando algunos titulares cofrades que nos ha dejado estos días. Hoy les contamos que tras la dimisión de Ismael Porras como vicesecretario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera, dicho cargo es desde ahora ostentado por Félix Jiménez, quien hasta ahora había sido cronista del ente agrupacional. En su lugar entra Rocío Moltó como cronista. Además, Javier Pena deja la mayordomía para ser consejero auxiliar de mayordomía, trabajos extraordinarios en el trono del resucitado y encargado de la sede de la agrupación, entrando como nuevo miembro de la Junta Permanente y Mayordomo Sergio Morales. Además, regresa a la agrupación Pablo Guerrero, lo hace con el cargo de consejero de Relaciones Institucionales, gabinete de comunicación, cultura, eventos, promoción y divulgación, en sustitución del concejal José Manuel Fernández, que también deja de formar parte de la Permanente de la Agrupación de Cofradías. El resto de cargos se mantiene. Movimientos en la Junta Permanente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera con el arranque del curso. Ya la semana pasada conocíamos los nombres del autor y del presentador del cartel de la Semana Santa de 2024. También algunos nombramientos de las diferentes hermandades y esta semana tenemos otros nuevos nombramientos que llegan hasta nuestra redacción. Pero antes tenemos que contarles que desde el Ayuntamiento de Antequera, su concejal de Patrimonio Histórico ha informado de dos trabajos realizados por el taller municipal de restauración. En primer lugar, una imagen de San Pedro, que se ha intervenido un San Antonio anónimo de madera policromada que data del siglo XVII, así como también en la Iglesia de la Trinidad se ha procedido a la limpieza general y reintegración de algunos puntos de pintura en una Virgen de Fátima datada a mediados del siglo XX en los talleres de Olot. Y como les decía, semana de nombramientos, porque desde la cofradía de la Pollinica nos llega la noticia de que Maricarmen Díaz va a ser la encargada del fin de semana del 26 de noviembre de realizar la oración al Señor a su entrada en Jerusalén con motivo de su festividad de Cristo Rey en la Iglesia de San Agustín, por cierto, que será presentada por su predecesora, nuestra compañera María Rosales. Y la hermandad del Rocío de Antequera ya conoce a su pregonera y a la cartelista de su próximo pentecostés. De esta forma, Rocío Moltó, actual vocal de protocolo de la hermandad del Rocío de Rincón de la Victoria, será la pregonera de 2024 y Jesús Sarmiento, quien ha desempeñado la labor de auxiliar de comunicación durante el mandato de la anterior Junta de Gobierno, será el encargado de realizar el cartel que anuncie la romería del Rocío de Antequera de 2024. Y la archicofradía del Rosario desveló el pasado viernes su cartel anunciador de cultos y procesión que tendrá lugar el próximo 8 de octubre y que ha sido realizado por el artista local Ramón Orellana. Una presentación que corrió a cargo de su hermano, el sacerdote Lorenzo Orellana. Por cierto, que la cofradía ha firmado ya el contrato con la Unión Musical Hispalense para que un año más acompañe a la copatrona de Antequera en su salida procesional por las calles de la ciudad. Y en Archidona, la cofradía del Nazareno celebró durante toda la pasada semana sus cultos en honor de la Virgen, del amor y de la sangre. Y nos vamos también hasta la Casa de la Juventud. Allí, este pasado sábado, la Asociación Belenista Noche de Paz de Antequera realizó con gran éxito un fin de semana, bueno, pues una nueva edición de su curso de Aprender sobre el Belenismo, en el que los asistentes pudieron aprender sobre cómo realizar modelado y tallado en escayola de una gruta y de un tronco de árbol. Un curso que fue desarrollado por el Belenista Antonio Borrero, conocido como Capi, en la Casa de la Juventud de Antequera. Y nos vamos ahora hasta Archidona, porque hace tan solo unos días la Hermandad de la Humildad, pues organizaba un encuentro de vehículos clásicos que inundaban, como pueden ver en estas imágenes, las calles del centro de la localidad, también se concentraban en la popular Plaza Ochavada y que, bueno, llamó la atención no solo de los vecinos de Archidona, sino también de sus visitantes. Un encuentro para los amantes del motor, de vehículos clásicos, pero que ha organizado en esta nueva edición la Hermandad de la Humildad. Y nos vamos ahora hasta Cañetela Real, que hace unos días vivía la procesión de su patrona, la Virgen de Caños Santos. Vean. La Virgen de Caños Santos. La Virgen de Caños Santos. La Virgen de Caños Santos. Pues ahí tienen a la Virgen de Caños Santos, patrona de Cañetela Real, que hace tan solo unos días salía en procesión. Agradecemos a Pepe Matas por estas imágenes en las que estuvo, bueno, y pues también ha querido compartirlas con todos nuestros espectadores de Hermanaco y de 101 Televisión Antequera. Agradecidos siempre. Y nos vamos ahora hasta nuestra capital de Málaga porque atención a las imágenes tan curiosas que nos mandan nuestros compañeros de guión. La Archicofradía del Paso y la Esperanza ha realizado en los últimos días una prueba a tamaño real de cómo va a quedar el nuevo manto bordado para su titular Mariana, que ha proyectado el diseñador sevillano Javier Sánchez de los Reyes. El dibujo del nuevo manto se ha impreso a color en una gran tela que ha sido colocada en la posición que va a tener en el trono sobre el manto que actualmente saca en procesión. Tras este proceso Javier Sánchez de los Reyes va a poder iniciar la realización del diseño a tamaño real y se va a poder contemplar este manto de 40 metros cuadrados, este diseño, durante esta semana en su casa de hermandad. Por cierto, un manto que no estaría listo en el caso de trasladar a la Virgen de la Esperanza por las calles de Roma en mayo de 2025 ante el jubileo de las cofradías, a falta de visto bueno del Vaticano y de la propia Corporación Cofrade. Y ahora vamos a hablar de una iniciativa muy especial que se ha organizado a través de toda la diócesis de Málaga y que va a tener este viernes como punto de oración. Lo vamos a hablar con los grupos Shalajim y Tidicredo en nuestro espacio del cofrade de la semana. Pues toda la diócesis unida con la música cristiana de telón de fondo y sobre todo pues ante, bueno, pues una situación actual que nos preocupa como son la del pueblo de Marruecos, tras ese terremoto que asolaba este territorio hace algunos días, nos acompañan representantes de los grupos musicales cristianos Shalajim y Tidicredo de Antequera. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola. Buenas noches. Bueno, Rosy, componente del grupo Shalajim nace esta idea, además desde el colectivo, ¿no? Que aún hay todos los colectivos musicales cristianos de la diócesis. Sí. Que sucede actualmente, además, hay que decirlo ya a todos nuestros espectadores, está en Antequera, con Shalajim al frente. Sí, efectivamente. Hace el invierno pasado, es justo primavera, más bien, pues nos encomendaron la labor de ser coordinadores de los músicos católicos de toda la provincia de Málaga, el grupo Shalajim, y desde entonces pues estamos un poco coordinando todos estos grupos, mayormente dando difusión a lo que ellos normalmente están haciendo, tanto como en parroquias, en conciertos específicos, en campañas, como en este caso, en campaña de emergencia, como estamos con Cáritas. Y desde entonces pues estamos un poco coordinando esos músicos católicos, coordinando, si se puede decir, porque tantos, con tantos compañeros y todos ellos haciendo tantas cosas, es difícil de dar difusión a todo lo que hacemos. Pero bueno, ahí estamos. Actualmente, Rosy, bueno, hay que hablar de ese periodo de pandemia, ¿no? Que fue complicado para todo lo que son colectivos, que a la hora de ensayar os tenéis que reunir, pero bueno, todo ha ido emergiendo de nuevo, renaciendo, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Y en este sentido, Rosy, actualmente, ¿cuántos grupos cristianos de música tenemos en nuestra diócesis? Muchísimo. Más de los que a lo mejor podemos creer, ¿no? Más de los que podemos creer, sí. Grupos que nosotros nos dieron la coordinación porque con el grupo ICSI somos el grupo más antiguo de la provincia de Málaga. Nosotros datamos del año 2006, ahora que estaba haciendo memoria, 2006, cuando nosotros empezamos a reunirnos y desde entonces ya conocíamos al grupo Brote de Olivo, que a todos nos suena, el propio ICSI. Y conforme hemos pasado el tiempo y se han formado otros grupos, grupos que ya estaban hechos como el grupo Shema, que también canta en Málaga, el grupo Jerusalén, mucha gente de muchos años. Y luego, gracias a Dios, emergen otros grupos, como el grupo de TV Credo, el grupo de también Encontrados, que también vienen también de padres como Oña, que es uno de nuestros pioneros en la música. Y sus hijos, sus descendientes, pues están también formando grupos. Y gracias a Dios, pues vemos cómo todavía seguimos con la labor de evangelizar a través de la música, que para eso es por el fin que tenemos los músicos católicos. Es el rezar, el orar, evangelizar a través de la música. Qué interesante. Y además, sobre todo cuando surge una necesidad, ¿no? Como es en este caso, el poder ir llamándoles, ¿no? Para poder tener un acto en común como el que vamos a tener este viernes. Sí, es que casualidad que hace poco, a principios de septiembre, nos reunimos todos los músicos católicos, nos reunimos en el seminario que estuvimos. Y casualidad de la vida, y entre los principios, los primeros, la prioridad que teníamos es, pues, ponernos al servicio de las campañas de emergencia que pudiese tener la diócesis a lo largo de todo el año. Y de la casualidad que justamente ha pasado lo del tema de Marruecos. Y junto con Cáritas, pues, hemos, entre todos nosotros, entre todos los músicos, hemos planteado, pues, tener esta vigilia de oración a favor de Cáritas, para que se recoja dinero, para poder hacer poco contribuir a las necesidades que Marruecos con este, ahora mismo tienen, poseen. Y fíjate, ha sido muy rápido todo, súper rápido, pero junto, yo digo que gente pequeña haciendo cosas pequeñas en muchos sitios pequeños, hacemos, podemos mover el mundo. Y justamente ha pasado eso, que nos hemos reunido, nos hemos ubicado en cuatro sitios distintos, cuatro parroquias distintas, y nos hemos estado aunando nosotros, con nosotros iba también el grupo Largo de Saqueo, que también pertenece a Antequera, lo que pasa que ellos por agenda, y como ha sido tan, pues, no han podido estar con nosotros, pero es verdad que en Antequera, los tres grupos que estamos son Tibicredo, El Arbo de Saqueo y Xalajín. Estamos hablando de un encuentro que, como curiosidad, se va a realizar a la misma hora, con Girola, Málaga Capital, Vélez Málaga y Antequera. A las ocho y media, todos comenzamos la vigilia y todos tenemos un mismo guión, el guión lo hemos hecho un componente de nosotros, bueno, entre todos hemos hecho, hemos aportado todos los componentes de Xalajín, hemos recompuesto, y formando guiones para que todo el mundo, en todas las distintas ubicaciones, pues, sigamos una misma guía de oración. Y todos, es verdad que nosotros somos menos grupos, pero ajustándonos a lo que tenemos, pues, hemos confesionado una oración para todos. Bueno, en este caso surge esta necesidad, esta llamada, desde Tibicredo, Sergio, no dudáis en decir que no, ¿verdad?, y en sumarse a esta actividad. Pues, no, porque al final es una vigilia de oración en la que participamos muchísimos grupos de la Comisión de Músicos Católicos de Málaga. Y también, pues, colaboramos con Cáritas en esta organización por ello. Y entonces nosotros, pues, también nos hemos decidido unir en la música hecha de oración con Marruecos. Bueno, ¿cómo lo estáis preparando? ¿Cómo va a ser el guión de este viernes, de esa vigilia de oración? Pues, al principio hablará la directora de Cáritas y después intervendremos y, perdón, colaboraremos nosotros en la vigilia. Luego nos uniremos los dos grupos y finalizarán ese alajín. Bueno, va a ser una jornada muy especial de oración. Ya habéis estado reuniéndose para ensayar, ¿no? Porque, claro, es muy fácil ensayar por separado, pero toca unas voces, ¿no? Ya lo estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo está siendo la experiencia, Sergio? Ustedes que sois más jóvenes en esto, ¿cómo lo estáis viviendo? Aquí estamos viendo algunos vídeos de este fin de semana, de esos ensayos. Pues, muy diferente porque, al fin y al cabo, son dos grupos que se unen, que al final tenemos mucha amistad y, claro, unirnos para algo que nos gusta, que nos une, pues, es muy diferente y nos gusta mucho compartir y disfrutamos mucho así. La experiencia debe de ser también para ustedes muy fructífera, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo como el Shalajín, que ya lleváis casi dos décadas dentro de esta experiencia y Tibi Credo, ¿no? Quizá de los más jóvenes, ¿no? De nuestra provincia de Málaga. Además, muy apegados a nosotros porque, justamente, Sergio es mi alumno en el colegio y siempre hemos tenido relaciones, nos hemos relacionado de alguna u otra manera, muy cercanas. Incluso los cascarritos, sí, entre nosotros, pues, cuando os reunís, puedo ir a vuestros ensayos, sí, puedes venir. Y el que haya esa motivación es gente tan joven, ¿no? Que nosotros empezamos así, fíjate, que empezamos como ellos, como de niños. Y que haya esa inquietud y esa manera de ver la vida a través de la música, pues, es muy importante para nosotros. Nosotros encantados. Él viene casi que cuando puede, está con nosotros en los ensayos. Y nosotros encantados, la verdad que sí. Y animando muchísimo a la gente joven, porque la gente ya más madura, pues, bueno, pues, el sino, ¿no? Que iríamos desapareciendo y tienen que resurgir gente nueva, gente que le guste la música, que sea feliz, cantando, que sepa que el fin nuestro único es llegar a través de la oración, a través de la música a la oración, llevarla a ella. Y nosotros muy felices, la verdad. Así es como surgió también TV Credo, ¿no? Sí. Unos amigos que se reúnen y decidís, pues, amenizar, ¿no? Acompañar las celebraciones religiosas con vuestra música, darle ese toque también joven, así nacías, lo estuvimos aquí comentando hace ya algunas temporadas. Y así os habéis mantenido, ¿no? Pues sí, empezamos siendo siete, ahora somos ocho. Ha ido creciendo, poco a poco ese número. Sí, poco a poco. Eso todo es tremendo. Y, bueno, y de un grupo de amigos, pues, surge un grupo de música cristiana, porque al final cada uno somos de una confradía, de una catequesis. Y de un grupo de catequesis de San Pedro, pues, surge cantar y de ahí a TV Credo, a hoy. ¿Cómo está siendo este año para TV Credo, Sergio? Pues, TV Credo este año tiene una agenda complicada. Tenemos muchos eventos y que, bueno, pues, poco a poco con los ensayos y demás, pues, iremos avanzando. Porque también vais compatibilizando todos esos ensayos con vuestros estudios, ¿no? Sí. Porque, claro, sois casi todos, en su mayoría, estudiantes. Todos, todos somos estudiantes y es complicado, porque muchas veces algunos ya están en universidad, otros tienen exámenes, ahora hay esto. Entonces, al final nuestra vida estudiante, pues, nos cuesta un poquito cuadrar lo que son los ensayos y, bueno, pues, poco a poco se hace lo que se puede. En vuestro caso, en Salajín, eso lo vivisteis, ¿no? Sí, correcto. Ahora las situaciones son diferentes, ya aparecen los niños, los maridos, las mujeres, organizar la casa, ¿no? Eso es que nosotros empezamos como ellos estudiando en universidad, estábamos todas en universidad, otros trabajando, estaba con nosotros prima mal, yo que conocéis todos al sacerdote, Pepe, y entonces, pues, llevábamos, pues, nuestra vida diaria. Ya empezamos a trabajar, ya vienen los niños, ahora falta Isa porque tiene un hijo, ahora falto yo porque tengo otro, entonces lo hemos llevado, lo hemos sobrellevado, pero justamente nosotros lo pensábamos, que la unión que tenemos entre nosotros hace que la falta de alguien por alguna circunstancia, que en la vida, pues, hay circunstancias en las que no podemos estar en todo, pues, hace que nosotros estemos más unidos y en todos nuestros conciertos siempre hemos tenido presente, por ejemplo, a Pepe Amalio, que ya no está con nosotros. Si alguien faltaba por alguna cosa determinada o una situación determinada, pues, lo hemos tenido presente. Entonces, en la pandemia, como dijiste antes, que no nos veíamos porque no podíamos, teníamos nuestra cita online, intentábamos quedar un día, una hora todos para vernos por internet y por las redes sociales. Entonces, esa hermandad o esa unión hace que hoy día, después de tantos años, pues, estemos juntos y tengamos a los que no están también presentes. ¿Y cómo está siendo este año para Shalají? Pues, mira, muchas cosas. Es que desde, nosotros dijimos, teníamos el disco, nosotros sacamos un disco, en el año 2010, creo recordar, y desde que sacamos ese disco, estamos intentando hacer otro disco, que lo tenemos montado, pero no hay manera de cuadrarnos todos para poder grabarlo. Ponerse en serio. Exactamente. Tenemos cosas grabadas y guardadas ahí, porque tenemos el disco ya, pero tampoco nuestra prioridad es sacar el disco, ¿no? Y la prioridad nuestra es estar en el servicio del Antequera, en este caso, y en todos los tiempos litúrgicos y que intentamos hacer conciertos, pues, intentamos estar ahí. Luego, lo del disco es secundario. Está, y que lo haremos seguramente, pero nuestra prioridad es estar en el servicio, mediante la oración y la canción, y, bueno, sobre todo están los tiempos litúrgicos. Y luego en otras provincias sí que hemos estado, eso te digo que son muchas cosas, hemos estado en Granada, en Córdoba, en todos los sitios donde nos solicitan, vamos. En la catedral estuvimos, por ejemplo, este verano, hemos estado cantando con el obispo en la catedral de Málaga, que nos pidió que fuésemos, y, lógicamente, pues, ahí estamos. Ahí estábamos todos, o estábamos menos, pero estamos. Igual le pasa a ellos, ellos, por ejemplo, el viernes no van a estar todos por las circunstancias que viven, por los estudios, van a estar cuatro de ellos, y nosotros le vamos a echar eso, la manilla de, bueno, no os preocupéis, porque es normal las primeras veces, que si le dan miedo, que yo también no lo tengo todavía, que yo me subo al escenario y digo, venga, Rosy, concéntrate, ¿no? Y ellos, pues, igual, suben al escenario y se subirán también con nosotros en momentos, porque es verdad que estamos ahí para apoyarlos y que no se sientan, que pierdan el miedo, que se sientan... Al final es crear un grupo de oración, de compartir ese rato, que yo creo que los asistentes que vayan este viernes a esta actividad van a ir a eso, a colaborar y a compartir un ratito de vigilia de oración. No hay entrada física como tal, ¿verdad? Pero sí que hay una entrada donativa. Sí, nosotros pusimos un precio, el precio lo pones tú, en el cartel creo que lo pones, el precio lo pones tú, hay un número de cuentas, un número de cuentas de Cáritas, de Málaga, hay un BISO, un también número de BISO de Cáritas, y luego también habrá alguien allí, porque entendemos que no todo el mundo maneja el BISO, no todo el mundo maneja las transferencias, y allá habrá un punto de encuentro donde las personas que quieran hacer un donativo metálico, pues también lo puede hacer. Estará alguien de Cáritas, yo hablé con Yolanda, que es la cuadrinadora de Cáritas de aquí de Antequera, está la técnico también de la diócesis de Málaga, que es María José, y ellas se van a encargar un poco de eso, de filtrar eso. Bueno, desde aquí invitamos a toda la gente que nos vea, a que os acompañe, va a ser este viernes 8 y media, ¿no? Sí, a las 8 y media este viernes, pues tendrá lugar la vigilia de oración en la iglesia de San Zoilo, y pues invitar a todo el pueblo de Antequera que se unan a la oración con nosotros, echan canción. Bueno, pues desde aquí hacemos ese reclamo a toda la gente que esta semana nos está viendo a través de 101 Televisión, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, por invitarnos. Y que vaya muy bien, tanto a nivel oración, como experiencia personal, como también la recaudación para el pueblo de Marruecos. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un honor. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a publicidad con imágenes de cómo el pueblo de Granada ha vivido este pasado fin de semana la festividad de su patrona, la Virgen de las Angustias, que salía en procesión, vean. ¡A las de 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 las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues continuamos en esta noche de Hermanaco compartiendo todo lo que sucede a nivel cofrade en Antequera y Comarca. Y nos vamos ahora hasta la entidad local autónoma de Bobadilla Estación porque llega el mes de octubre y eso significa que vuelve a convertirse en una capital andaluza del mundo cofrade. Lo hacen con una nueva edición de su expo de arte cofrade que organizan desde la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y con la colaboración también de la entidad local autónoma y de los diferentes ayuntamientos y hasta diputación porque ya es un evento de singularidad turística provincial. Nos acompaña precisamente su presidenta de la ELA, Diana Ramos. Diana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, Antonio. Y también nos viene acompañada por Francisco González. Yo siempre lo defino como el alma mater, aunque todo es un equipo, pero siempre cuando hablamos de la expo a quien nos encauza, a quien nos mueve el hilo es Paco. Paco, muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo Bobadilla Estación, que se prepara Diana para esta celebración, lo decía, ¿no? Se convierte en una capital cofrade de Andalucía o incluso yo creo que poco a poco, cada vez a más, debido a esta actividad que organiza una hermandad de una forma muy humilde, muy sencilla, que ha ido creciendo con el paso de los años hasta llegar a ser fiesta de singularidad turística provincial. ¿Cómo acoge Bobadilla Estación este tipo de eventos? Bueno, pues lo acoge con muchísimas ganas, con mucho gusto y, por supuesto, para celebrar esta octava edición. Y yo creo que lo has definido muy bien, Antonio, como esa capital del mundo cofrade, porque es verdad que se ha convertido en un referente a nivel andaluz, no a nivel local, sino a nivel andaluz e incluso dando la oportunidad de participar desde distintos puntos de toda la geografía española. Así que deseando de volver a celebrar esta nueva edición que, si Dios quiere, tendremos para el próximo fin de semana, para el viernes día 6, sábado 7 y domingo 8 de octubre. Bueno, van a ser el primer fin de semana del mes de octubre, ya estamos a las puertas. Se trata de la octava edición, Francisco, que además presentabais este verano el cartel, que vemos ya en imágenes, un cartel con mucho significado, ¿verdad? Y muy especial. La verdad que es muy bonito. Realizado por Gema, Gema Moillo de Campillo, pintora y artista y también profesora de dibujo allí. La verdad que es muy contentos con el dibujo y lo que representa, lo que es la base fundamental del arte y el producto terminado, por decirlo así. La artesanía y la fe, por decirlo así, el blanco y negro de lo que es el mundo cofrade, de lo que es la esencia de lo que es la Semana Santa y las festividades religiosas. Pues la verdad que sí, muy contentos porque hasta el día de hoy, vamos, creo que todos los artistas que han presentado su cartel han dado en el clavo con la edición que se montaba en ese año. Precisamente, Paco, ahora en un ratito vamos a ir detallando cada una de las actividades que se van a desarrollar, pero como principal novedad de este año, una expo que ha ido creciendo, pero también este año lo hace en días, ¿no? Porque vais a comenzar las actividades un día antes, el viernes. Sí, la verdad que vamos creciendo, gracias también. Y ya que está aquí a Diana, se le agradezco la colaboración de la Entidad Local Autónoma de Bogotá y Estación, que a Diana y a su equipo de gobierno, que pone todo lo que está en sus manos, pues los pone a nuestra disposición, pues aprovechando que vamos creciendo en actividades y en certamen y eso, pues pensamos que probar la tarde-noche del viernes, como para hacer varias actividades, a ver qué tal funcionaba y así liberamos un poco más los dos días de Feria Cofrade, porque la verdad que ya íbamos colapsados de certamen musical y de actividades, con lo cual este año hemos hecho un primer intento, a ver qué tal funciona, esperemos que bien y a partir de ahí ya iremos viendo en las próximas ediciones el seguir implementando los días en ese ámbito. 6, 7 y 8 de octubre, tres días de Espo Cofrade, esto hace que Bogotá, Estación, Diana, pues también lo viva, ¿no? Lo vivan también sus establecimientos de restauración y sean muchas las personas que acudan durante todo ese fin de semana a Bogotá, Estación. Pues sí, no hay que dejar de pasar la oportunidad porque para toda persona que viva esa pasión, toda persona, toda asociación, todo grupo que pertenezca a este mundo cofrade y yo invito al que incluso no sea muy afín a que se pase en estos días por Bogotá, Estación, y pueda ver la magnífica exposición que se monta allí en el pabellón. Con lo cual, como bien has dicho, has comentado, pasamos de las primeras ediciones que, si no recuerdo mal, eran unos cientos de visitantes e incluso podemos hablar de la última edición, como bien has dicho, ha ido creciendo exponencialmente en cuanto tanto están a expositores, al certamen de bandas, a la participación, pues llegando alrededor entre las 12.000 y 15.000 personas que pueden pasar ese fin de semana, no solamente por el pabellón, sino por lo que es Bogotá, Estación, con lo cual eso también genera y mueve la economía. ¿Por qué? Pues porque la gente, pues no todo el mundo a lo mejor puede tener cabida en esa carpa que a bien nos cede diputación para esa ampliación que se hace del pabellón, pero para que de cabida, digamos, a que todos los servicios de hostelería que allí se ofrecen, casas de alquiler, porque hay mucha gente que también prefiere quedarse allí para no de noche coger el coche, entonces todo eso hace moverse la economía y viene muy bien para lo que es todo el pueblo en conjunto. Bueno, supongo que ya en estos días todo preparándose, ¿verdad?, para acoger esta expo de arte cofrade, ultimando preparativos en el pabellón de deportes de Bobadilla, Estación, e incluso hemos visto hoy por redes sociales, Paco, unas fotografías muy especiales donde se está, y tenemos ese terreno, ¿verdad?, Paco, cuéntanos, explícanos, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es a ganar la parte de atrás de la carpa, que es terreno agrícola, y desde aquí pues agradecemos al propietario que todos los años nos cede en estos días, nos cede esa parte de terreno para que ahí se pueda poner la carpa, de esa manera pues se hallan el terreno y se puede poner la carpa. Estamos hablando de unos 1.200 metros cuadrados aproximadamente, lo que tenemos detrás de, vamos, es otro pabellón polideportivo que es lo que va también a la carpa, y también aprovechamos también porque es una zona también bastante buena a la hora de poder meterlo en serie y a la hora de carga y descarga, así como aparcamientos para los participantes y visitantes que vengan en esos dos días. Por lo que en este caso se incrementa, ¿no?, el número de espacios que acoge esta expo. Sí, la verdad que sí, hemos pasado del año pasado, que estábamos en torno a los 120 participantes, la representación de los participantes, hemos pasado este año a 140 participantes, estamos hablando de unos 90 cofradías, instituciones, asociaciones, que es una de las partes más fundamentales dentro de nuestra feria cofrade, y unos 50 profesionales, artistas, artesanos, talleres, que es la parte que complementa a la zona de la stand. Unos stand que, bueno, nos comentas Paco que se va a ver incrementado, ¿desde qué puntos de la geografía vamos a tener participantes este año dentro de esa zona de stand? Pues mira, de Andalucía, de todas las provincias de Andalucía, o sea, a nivel andaluz tenemos una ventaja comparativa quizá con otros lugares que estamos en el centro de Andalucía, Antequera, la comarca de Antequera, pues es rica y una fuente, centro neurálgico de, en cualquier punto de negocio y de, bueno, por eso está el puerto, el puerto seco, viene ahí a Bogadilla, por el centro neurálgico a la punta de vista de negocio y desde el punto de vista geográfico. Andalucía, como estaba comentando, viene de todos los sitios fundamentalmente y de la parte, por decirte, de Ceuta, bien, tenemos participantes, tenemos participantes, antes de ayer estuvimos fichando uno, que es de Zaragoza, que trae incienso de lo más lejano ahora mismo que tenemos, Zaragoza, de la zona de Levante, de Valencia, de Murcia, de la comunidad de Castilla de la Mancha, tenemos también unos participantes de Extremadura, vamos, prácticamente de casi toda España ya, vamos, vamos subiendo en esta, cada vez en esta edición, nos estamos dando más a conocer y la verdad que estamos muy contentos con ellos. Importante también los participantes que están desde casi las primeras ferias, ¿no? Esas muestras las que encontrábamos muchos participantes de la comarca, del interior de Málaga, que sirve también de punto de encuentro y que continúan participando. Hombre, la verdad que sí, porque es un punto de negocio también, o sea, eso lo que viene a decir que allí se hace negocio. Hay muchas cofradías, lo que estaba comentando, hay 90 cofradías de 140 participantes, que hay aproximadamente casi un 65%, son un cliente y eso hace que mueva más gente y que se hagan negocios, se hagan contratos allí. Entonces, la continuidad en los profesionales te hace ver que es exitosa porque se hace negocio y se continúa el negocio, vamos. Teníais un sueño desde la organización, ¿verdad? Era que la agrupación de cofradías de Semana Santa de Antequera estuviera presente y ya el pasado año se consiguió. Hombre, la verdad que sí, para nosotros, hombre, la Semana Santa de Antequera, la ciudad monumental, desde el punto de vista cofrade, vamos, si me ponen los pedidos de punta nada más de pensarlo, Antequera tiene una Semana Santa buenísima, o sea, grandísima, tiene un patrimonio que, sin desmejorar ninguna otra, el patrimonio de Antequera, el entorno, el marco, muchas veces hablando con Trini se lo decía, digo, es que Antequera solamente el marco que tiene, el poner una cofradía en la calle, en la ciudad de Antequera, eso es un mundo, vamos, es totalmente distinto a lo que tú puedas encontrar en otros sitios y Trini, vamos, a partir del año pasado y este año con más fuerza todavía, pues vamos a poner dos stands, multi-stand, donde se va a promocionar, además de la oficina de turismo, que va a estar también allí en Boadilla, y el ayuntamiento de Antequera como institución, se va a promocionar bien lo que es la ciudad de Antequera, que es lo que hemos estado buscando en muchos años, aparte de la cofradía de la Puginica, que ya lleva también varios años, que individualmente participa, y que la verdad es que estamos muy contentos también con ellos. Qué importante es, porque al final es un punto de encuentro donde incluso entre nosotros conocemos nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, que no llegamos a conocer, y estamos a tan solo unos kilómetros. A mí me pasó eso, el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar, con cofrades, con hermandades de la comarca, y nos explicaban su idiosincrasia de la Semana Santa. Yo les decía, esto hay que explicarlo a nuestros espectadores. Vamos a recordar, si os parece, cómo, por ejemplo, los cofrades de Archidona nos daban más detalles de lo que es su Embajada del Miércoles Santo. Escuchen. Precisamente vamos a seguir hablándoles de la pasión cofrade de Archidona. Nos encontramos con Francisco, hermano mayor, de la hermandad del huerto de Archidona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habéis querido, Antonio Ángel nos ha hablado un poquito de esa tradición, de la Embajada del Ángel, lo habéis querido traer. Es un elemento muy peculiar de vuestra Semana Santa. Totalmente, digamos, es de las cosas más, los eventos más importantes que puede haber en la Semana Santa, consideramos nosotros, ¿no? Es antiquísimo y entonces hubo un momento que se perdió, hemos conseguido ya en los últimos años recuperarlo, y todos los años, pues, antes de salir la procesión, nos canta un angelito la Embajada, que es un acto muy, muy bonito. ¿Cómo es la elección de ese niño, de esa niña que le toca ser ángel? Normalmente son ofrecimientos que se hacen en los cabildos, de niños y niñas, ¿no? Y entonces, pues, se hace una selección, se le va para diferentes años, los vamos anotando porque recién nacidos los padres van y lo ofrecen, pero después el niño tiene que ir haciéndose mayorcito, tiene que ir madurando, y tenemos también que hacer pruebas de voz y una serie de cosas, y ya entonces, pues, ya cada año, pues, se selecciona el niño o niña que va a ser angelito. Normalmente se está haciendo un año, al año siguiente, pues, ya tenemos otros pocos, que lo mismo vamos haciendo y vamos incorporando. Posteriormente es una figura que os acompaña en el cortejo durante el miércoles santo. Sí, el angelito, desde anteriormente, sale en su desfile, después lo hemos puesto en valor de lo que es la figura del angelito, y a su vez de que hace la embajada, ya va en el cortejo, es el que inicia el cortejo acompañado de los campanilleros, que son siempre, digamos, sus protectores, siempre que son niños pequeñitos, y siempre van los campanilleros, van junto con el angelito. Bueno, pues, qué maravilla, no se lo pierdan. La Semana Santa es lo que tiene, que coincide en todos los sitios a la misma hora, pero gracias a este tipo de eventos, ¿verdad?, podemos compartir cómo se vive nuestra pasión cofrada. Totalmente es un acto muy, muy bonito, porque se hace, antes de salir la procesión, la iglesia completamente llena, con todos los tronos y las imágenes allí, y el niño sale, el angelito sale a un balcón y empieza a dar su canto de la embajada. Eso dura aproximadamente unos cinco minutos el niño cantando, ¿no? Y aquello, el terminal, cuando levanta su cali, es una apoteosis total, y es cuando ya todos decimos, esto ya es lo que queremos, vamos, vamos. Y es verdaderamente una cosa muy, muy interesante y de verla. De hecho, ha salido ya mucho en televisión, el Canal Sur lo ha retransmitido muchas veces, porque es una cosa, una tradición, digamos, muy diferente. Y entonces, pues, en ella estamos y seguimos, queremos seguir potenciándola. Pues enhorabuena por seguir conservando este tipo de tradiciones y muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, pues ahí estábamos, ¿eh?, conociendo singularidades que muchas veces pasan desapercibidas, forman parte de nuestras tradiciones. En Bobadilla Estación también tenéis las vuestras y también se comparten, ¿verdad?, en esta expo de arte cofrade. Pues sí, allí lo que queremos es exponer todos, pues, digamos, lo mismo que acabamos de ver, la idiosincrasia de Archidona, también la idiosincrasia de Bobadilla, que yo creo que eso es lo que ha dado el esplendor a esta muestra de arte cofrade. Es la transformación que sufre, digamos, ese pabellón, puesto que es como un... Se transforma, se forra y se convierte en un pueblo cofrade en sí con sus calles donde tienen cabida todos los expositores, tanto de hermandades, cofradías, de artistas, de instituciones, de entidades, y donde allí queremos todos mostrar, digamos, todo lo que ese patrimonio y esa variedad que tenemos en este mundo cofrade, que es tan amplio y que, bueno, que genera tanta pasión para todos los que amamos este mundo. Así que, vaya, yo quiero desde aquí, desde luego, por supuesto, agradecer a la hermandad por esta iniciativa que tuvo en su momento, que fue fruto de esa pasión de querer innovar, querer crecer y querer y darle esa muestra a Isa y Dios sin crasa a Bobadilla Estación, que ya de por sí el ferrocarril, y junto con nuestra pasión, pues, transformarla allí en esta muestra que se celebra, como vamos a celebrar ahora, en los próximos días de octubre. Quiero agradecerles a ellos y, bueno, ellos saben que tienen nuestro apoyo para celebrarlo y adelante con ello y os agradecemos la oportunidad también que nos dais aquí de poder mostrar todo lo que se hace en Bobadilla Estación. A nosotros es un placer siempre poder compartir esta tradición cofrade en la que, por cierto, hemos hablado de los stands, de los participantes, de las hermandades que van a estar presentes, pero esto viene acompañado también de ese otro gremio especial como es el de la música cofrade, porque ya esto de una actuación o dos, Paco, no nos vale, ¿no? Tenemos un macro certamen de bandas, ¿no? Vamos a lo grande, vamos, y mejorando todos los años un poquito la calidad. Ya hemos bajado quizás sí un par de bandas, porque el ir saturado pues no nos venía bien en la organización, pero bueno, 18 bandas de primer orden está bastante bien. O sea, decirte, el sábado tenemos 13, 12 bandas, entre ellas pues tenemos la Asociación Musical de Soche de Orquiva, de Granada, la Asociación Musical de Esperanza de Olvera, Ventomí de Arenas de Málaga, la de Cornet y Tambores de Veracruz de Almogía, que yo creo que se conoce muy bien aquí en Antequera, la de San Juan Evangelista de Águila, del Carmen de Málaga, que es una buena banda en Málaga de Cornet y Tambores, la banda de música, la banda de la música y la de Lágrima de Campillo, la de Virgen de Gracia de Archidona, la de Amargura, que vienen de Ceuta a tocar, y para cerrar el certamen el sábado Cigarreras. El domingo tenemos un horario quizás un poco más corto, terminamos a las 6 de la tarde con Pasión de Linares, pero tenemos un certamen bastante bueno con un prendimiento de Águila de Murcia, con la banda de música de Misca, con la de San Lorenzo Marti, la agrupación musical de San Lorenzo Marti, que es una buena banda también de Málaga, la agrupación musical de Jesús Nazareno, los Moradas, la de la Torre, que es otra buena banda, bueno, todas son buenas bandas en sí. Me refiero al número de componentes en sí y de qué ponen la banda. Y además de todos los estilos. De todos los estilos, agrupación musical, banda de música y tambores. La agrupación musical, la banda de Conecta Ambales del Cautivo y la de Conecta Ambales de Arroyo de la Miel, de La Redención, y ya con eso pues tenemos ahí un certamen que es bastante completo. Pero todo esto acompañado también de otros sones cofrades, porque el año pasado innovabais, con la inclusión de la saeta, que va a volver a estar presente. Sí, sí, Isabel Guerrero nos gustó mucho. El sábado tendrá dos, bueno, tendrá dos, cantarán dos saetas, una será sobre las 5 de la tarde y otra a las 7 menos 10. Aparte de eso, pues tenemos las hermanas Torres, que harán flamenco cofrade, que harán el viernes, sábado y domingo, harán bailar y flamenco cofrade, que está bastante bonito. Los cantos de la Aurora este año, que van a cantar sábado y domingo, de la hermandad de la Aurora, de Nuestra Señora del Rosario, de Cuevas de San Marcos, que también, eso es novedad también, la Guardia Militar, que ya la hicimos el año pasado. Estamos viendo algunas imágenes del año pasado. Me gustó muchísimo, ya veis la afluencia de gente que había viendo la Guardia Militar, hacer la representación del traslado del Cristo de Ánima de Ciegos, que por cierto, este año viene la reales cofradía fusionada, la sección de Ánima de Ciegos, y el domingo haremos también una representación del desfile militar que hacen con el bolero, allí también dentro de la zona de exposición, la pasión viviente de Cají, el sábado y el viernes, el paso de Río Gordo, el domingo, modelados, bordados, entrevista a todos los participantes, los ensayos de los incensarios de Loja, sábado y domingo también, que eso ha gustado muchísimo, es muy singular, y la verdad que para nosotros es un lujo poder poner allí los incensarios de Loja, una cantidad de más de 30 actividades entre viernes, sábado y domingo, que no sé si a todo el mundo le va a dar tiempo de verlo toda la vez, pero bueno, nosotros ponemos toda la carne en el asador y siempre vamos poniendo cositas nuevas para que el que ha venido el año anterior es que vea cosas nuevas, cofrades que se hacen y que están en este entorno cofrade y que hay que ponerla en valor. Todo con una entrada solidaria, ¿verdad?, ¿a qué va a ir destinada? Pues al patrimonio de la hermandad, porque la Expo Cofrade se creó para el patrimonio de la hermandad y por quinto año ya, pues para darle un poquito, un empujoncito más al pario de la Virgen, que ya vamos por la parte trasera, y a ver si en dos años o tres lo llegamos a terminar, porque poco a poco, la Feria Cofrade es importante, pero los recursos quizás que hay que empeñarle son bastante grandes y hay que invertir bastante en el mantenimiento de la Feria Cofrade y el beneficio pues va siempre al tema patrimonio, en este caso, pues en su mayor parte al palio de la Virgen. Pues vamos a quedarnos con uno de esos sonidos que hablábamos, hablábamos de la asa etera Isabel Guerrero, el año pasado nos deleitaba, bueno, pues con su voz, escuchen. Ay, 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 hay una grilla, que lo ha manchado, que lo ha manchado, Oh, Jesucristo, que lo ha manchado. 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 Bueno, pues ahí tenían a Isabel Guerrero, que estará también en esta edición, en la Expo de Arte Cofrade. Antes de ir terminando, Paco, ¿dónde podemos comprar esas entradas? Ya están a la venta, ¿no?, para poder acudir a la Expo de Arte Cofrade. Pues por venta anticipada, a través de la plataforma Bibeti, o sea, después de entrar directamente en la plataforma o a través de nuestra web de Expo Arte Cofrade, pues tiene un enlace y te lleva a la entrada. Están a 5 euros cada día, o si no ya en la puerta, los días 6 y 7. El precio es de 5 euros si lo compra anticipadamente y si lo compra en puerta a 6 euros. Sigo que anticipadamente ya quedan muy, muy pocas entradas, vamos, estamos ya en el límite del aforo que tenemos previsto para las entradas por las previas. Pero bueno, esperemos que todas se terminen, igual que el año pasado. El año pasado a las 6 de la tarde se habían agotado todas las entradas. El sábado y el domingo a las 1 y media, a las 2 de la tarde, ya se habían terminado todas las entradas del domingo. La verdad que estamos muy contentos con la afluencia de público allí en Bobadilla. Bueno, pues desde aquí invitamos, ¿verdad?, a toda la gente que nos está viendo a que acuda a Bobadilla Estación, 5, 6, 7. El 5 por la noche vamos a tener ya 6, 7 y 8, el 6 ya vamos a tener actividades y el 7 y el 8 durante toda la jornada, ¿no? Efectivamente, efectivamente, comenzaremos, como bien has dicho, ese viernes día 6, que empezaremos a las 10 de la noche y luego ya fuerte, fuerte, el sábado a las 12 del mediodía con su apertura y a disfrutar todo el fin de semana en Bobadilla Estación. Pues muchísimas gracias hoy por acompañarnos, por acercarnos hasta esta Expo de Arte Cofrade que lleva ya 8 ediciones a sus espaldas y estoy seguro que traerá muchos más. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer, siempre estaremos atentos a lo que allí también acontezca. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Hermanaco, como cada semana, repasando la actualidad Cofrade del corazón de Andalucía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En honor a la Virgen de los Remedios y la patrona Santa Eufemia, el club deportivo UMA Antequera ha iniciado ya su temporada de liga este pasado fin de semana, que por cierto lo han hecho con goleada y victoria para el equipo de nuestra provincia. y hacía también en estos últimos días visita a la patrona Santa Eufemia para realizarle ofrenda floral. Allí hemos estado, vean. Venimos aquí, venimos a cumplir o a establecer a partir de ahora, no me gustaría que fuera así, la tradición. Venimos aquí, venimos a saldar una deuda porque estamos ante Santa Eufemia, previamente, y como digo, venimos a cumplir una deuda porque... Solamente muchas gracias por la invitación y veniremos al Santa Eufemia que nos eche una mano y nos ayude en esta temporada a conseguir todos los objetivos que tenemos como grupo, como equipo, como club. y si tenemos que venir a Ciudad de Temporada, sería una buena señal, un gran agradecimiento y que se ha cumplido todo lo que queremos. Sí, que nada, muchas gracias. Dos años teníamos que haber venido a agradecerle todo lo bueno que participamos y nada, desde aquí ponemos nuestra encomienda para que esta temporada disfrutemos mucho y todo con lo que más nos gusta, con el fútbol sala y sobre todo, como ha dicho el capitán, que podamos volver a llegar de temporada, sería una buena señal de que hemos conseguido lo que todos tenemos en nuestra cabeza, que es un sueño. Y la ley de abajo también. Well, Bueno, pues ya han escuchado que esperan desde la plantilla técnica que este hecho ya se reproduzca cada año y bueno, visitar a la patrona Santa Eufemia tras la temporada a la que les auguramos pues también muchos éxitos al Club UMA Antequera. Vamos ya a abrir la agenda cofrade para conocer las actividades, los cultos que nuestras hermandades tienen previstos para los próximos siete días en Antequera y Comarca. ¡Bienvenidos al Bienvenido al Más Grande del Mundo! ¡Bienvenido al Mundo! de 2022, Pío Bien, un obrador artesano de Antequera y la cofrade de La Paz se unen para este dulce de récord. ¿Cuánto, Antonio? ¡20 con 13! ¡Anda! ¡20 con 13, exactamente! Y ya preparando en este Bienme Sabe que hoy vamos a conocer cuánto va a ocupar en este Paseo Real hablamos ya con Antonio, él es el artífice donde nació todo yo decía que es de los que ha revolucionado el mundo del Pío No, ¿no? pero también el mundo del Bienme Sabe Antequera, ¿no? Antonio, muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos deseando saber de longitud finalmente ¿cuánto va a tener este Bienme Sabe? Ahora cuando terminemos de elaborarlo lo vamos a decir con una cinta pero yo calculo que será unos 20 metros justo 20-30 más o menos aproximadamente. Bueno, hemos superado al del año pasado. El del año pasado, 2022, teníamos 18 metros. Bueno. Hemos puesto dos metros más. Yo no quiero que me diga el secreto pero sí los ingredientes que hemos utilizado y la cantidad porque, madre mía, para hacer esto ¿cuánto se necesita? Pues sí, mira, nada más que en almendra almendra en granillo ya tenemos sobre 100 kilos de almendra de cabello de ángel ya lo hemos terminado le hemos puesto 85 kilos de cabello de ángel le hemos puesto 80 litros de calao madre mía de azúcar, canela, calao 5.000 huevos 5.000 huevos y después lleva su parte de harina 5 kilos de canela y el azúcar que lleva por la parte de arriba Bueno, ¿tiene algún secreto especial Antonio a la hora de ser el Bien Me Sabe o él sigue la receta tradicional de siempre? Nosotros seguimos la receta tradicional porque no lleva ningún conservante ni colorante lo único que lleva es lo que realmente lleva el cabello de ángel pero es la receta de toda la vida que puede hacer en cualquier casa cualquier obrador, agilante quiera cualquier persona, vamos Bueno, ¿en tiempo? ¿Cuánto vamos a echar? Desde que hemos empezado a poner cada una de las capas hasta que lo tengamos listo aproximadamente Hemos empezado a las 4 de la tarde y yo calculo que para las 5 y media o por ahí ya estaremos ya con el platito con la cucharita por ahí partiendo ya Casi dos horas llevan esperando las primeras de la cola que llegue este viernes ¿saben? Mirad qué pinta tiene ¿De dónde venía? De Málaga Málaga, capital Vamos a probarlo, ¿no? Y nos decía a ver, sois las primeras la primera Muy bien, muy bien ¿Qué tal? De maravillano Buenísimo Buenísimo Exquisito 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 El más grande del mundo se volvía a batir récord en comparación al pasado año que estuvimos la pasada semana aquí hablando en nuestro programa de Hermanaco con sus protagonistas y que ocupaba nuestra agenda cofrade de este pasado fin de semana un fin de semana en el que también la cofradía de la Soledad ha celebrado la festividad de la Quinta Angustia la desarrollaba el pasado domingo en el interior de la Iglesia del Carmen se podía visitar al interior de su camarín y así nos encontrábamos a la sagrada titular de esta cofradía del Viernes Santo antes que era de la Iglesia del Carmen 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 y de los cultos de este pasado fin de semana vamos a repasar la agenda para los próximos siete días en Antequerecomarca este viernes tendrá lugar vigilia de oración en solidaridad con el pueblo de Marruecos organizada por la Comisión de Músicos Católicos de Málaga que se va a desarrollar a la vez en Fuenjirola Málaga Capital Vélez y Antequera en Antequera tendrá lugar en la Iglesia de San Zoilo con la participación de los grupos Shalajim y Tibi Credo la entrada es donativo voluntario y también existe fila cero y este sábado la Hermandad del Rocío de Antequera organiza una paella de hermandad a partir de la una de la tarde en su casa hermandad en calle Igueruelos el precio donativo es de 10 euros que ya se puede adquirir en Floristería Miriam y además se ofrecerá tapas solidarias en beneficio de Aboy ya el próximo jueves 5 de octubre dará comienzo el triduo en honor de la Virgen del Rosario copatrona de Antequera unos cultos que finalizarán el día 8 con la salida profesional prevista a las 11 y media de la mañana desde la iglesia de Santo Domingo y les adelantamos que la Hermandad del Rocío de Antequera realizará el próximo 12 de octubre su peregrinación anual al Rocío celebrando su misa con Sevilla al mediodía ya se puede reservar plaza en Floristería Emi en Campillo semana de cultos en honor de María Santísima de las Angustias hasta este viernes quinario cada día a las 8 en la iglesia parroquial de Santa María del Reposo precisamente el viernes a partir de las 9 de la noche a braves a manos y ofrenda floral y el sábado a las 7 Santa Misa y presentación de la marcha en los brazos de tu madre del compositor Juan Bustillos e interpretada por la banda de música María Santísima de los Remedios de Granada tras la cual sobre las 8 de la tarde la Sagrada Imagen saldrá en procesión por las calles de la localidad y en Villanova del Rosario este sábado tendrá lugar el Rosario de la Aurora en honor a la Virgen del Rosario con salida a las 8 de la mañana y a las 9 y media misa en la ermita y desayuno acompañará musicalmente la Asociación Músico-Cultural de Campanilleros Los Auroros de Benameji Pues cultos procesiones y actos que repasaremos también en nuestro programa de la próxima semana hoy ya nos despedimos con imágenes también de otro culto que tenía lugar este pasado fin de semana ya saben que este viernes se celebra la festividad de San Miguel y en su barrio en su parroquia la hermandad del Rocío de Antequera tiene en estatutos pues llevar su sin pecado por las calles de este barrio un hecho que tenía lugar el pasado sábado por la tarde estuvimos allí y les compartimos algunas de las imágenes de este culto organizado por la hermandad rociera de Antequera nosotros ya nos despedimos hasta la próxima semana muchas gracias por estar ahí y como siempre les digo que Dios les bendiga un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva!